Sí, Lagarto, nos tenemos que referir a un caso que, bueno, ocurrió en el mes de diciembre, precisamente el 16 de diciembre del año pasado, en la Humberto Primo, casi General Paz, recordarán ustedes, en aquel momento, un hecho trágico que ocurrió a la madrugada de ese día, cuando tres basquetbolistas, conductores de una camioneta Amarok, giraron en esa esquina, frenaron un instante, acosaron a las chicas que estaban allí esperando, bueno, un colectivo presuntamente, y las invitaron a subir, insistieron en ello, vino otro vehículo y chocó a una de las chicas. Como consecuencia de toda esa situación, Milagros sufrió una lesión muy grave en su pierna izquierda, por lo cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente ya dos veces, le amputaron parte de su miembro inferior izquierdo, y ahora no pudo retomar sus clases en el colegio secundario en el último año que tenía que arrancar la semana pasada. Y le agradecemos el testimonio, porque sabemos que para ella es muy duro contar lo que ocurrió, es volver a recordar y vivir todo aquello. ¿Cómo estás hoy, Milagros, después de todos estos meses? Con tratamiento psicológico, porque yo cuando me amputaron la primera vez, pensé que estaba bien acabado, que era esa amputación nomás, y que se iba a terminar, y a los dos meses me vuelven a decir los médicos que me tienen que hacer otra amputación arriba de la rodilla, y fue como volver a empezar todo de nuevo, y fue algo que ninguno tenía esperado de mi familia tampoco. ¿Se sabe el motivo? ¿Es una cuestión médica, estrictamente? Sí, fue porque el golpe fue muy arriba, entonces yo tenía todos los tejidos muertos y no permitía cicatrización, no llegaba la sangre. Y por este motivo, por lo que venís atravesando, por el padecimiento psicológico de todo esto que te tocó vivir, no pudiste comenzar la escuela, ¿qué decidiste respecto a tus estudios? No, yo estaba, bueno, ahora estoy en el último año de colegio, y lo tuve que dejar, porque no puedo ir al colegio así, y no, tampoco tenía, no me daban posibilidad de terminarlo acá en mi casa, nada, lo tuve que dejar, y más adelante. Y ellos se quedaron ahí frenados, insistiendo, y en el momento ese fue cuando vino el otro auto, y por querer esquivarlos a ellos, me chocó a mí. ¿Ninguna de tus otras tres amigas sufrió alguna lesión o herida? No, no, ellas sí se pudieron correr, se levantaron. Después de estos meses, ¿alguno de los tres chicos que iban en esa camioneta se comunicó con vos? El conductor Gastón Federico Elías, jugador de instituto, que era el conductor de la camioneta, ¿se comunicó con vos? No, ninguno nunca me habló a mí ni a mis papás para preguntarnos si necesitábamos algún medicamento, algo. Ellos salieron hablando en la tele, dijeron que iban a estar a disposición de nosotros, que me iban a ayudar, y en ningún momento me preguntaron cómo estaba yo, si necesitábamos algo, con respecto al hombre que me chocó también. En ningún momento se comunicó, ni nada. ¿Ni siquiera allegados de ellos, amigos, familiares, de estas personas que iban conduciendo estos dos vehículos? No, no, nadie nunca. No, ninguno. ¿Y sabías que el basquetbolista Elías fue reincorporado al instituto en las últimas semanas? Sí, sí, mi papá me contó el otro día que había sido reincorporado. Bueno, la verdad es que me da bronca, porque él puede ser ahí subido como si nadie, yo voy a tener 40, 50 años, voy a tener que estar con una prótesis toda la vida. Yo una pierna no la tengo más y él puede seguir jugando al basquet, haciendo su vida normal. Te pregunto a vos y a tu familia, por la causa, ¿en qué situación está hoy? ¿Tenés ideas? ¿Estás al tanto de esto o preferís esperar? No, yo no. Ellos son los que tienen idea de cómo va el tema. A ver, Lagarto, si me permitís, le vamos a preguntar al papá y a la mamá para conocer en qué situación hoy está esta causa. Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, tuvimos hace una semana atrás una primera mediación que no se pudo llegar a cabo porque faltó una parte, así que lo pasaron para el 14 de ahora de marzo, para el lunes próximo. Esa sería la primera mediación. Y bueno, estamos esperando que avance, que avance porque es insostenible todo esto. Los gastos, lo que ella necesita, todo, se complicó muchísimo. Ahora es como volver a empezar de cero de vuelta, todo. Cuando te enteraste que los basquetbolistas continuaban con su vida profesional, digamos, y que el conductor de la camioneta fue reincorporado al club, ¿qué sensaciones tuviste? Las peores sensaciones como padres, porque muchas veces hay que hablar como padres, todos tenemos un hijo, un gueto, que es injusto, totalmente injusto, porque esos clubes importantes que mueven muchas chicas, mucho, y tener a estos tipos metidos ahí es una impotencia total. O sea, cuesta creer que estos tipos hagan la vida normal como está, con el semejante daño que ocasionaron a Mili, a los hermanos, a toda la familia, porque esto nos afectó a todos, porque tener una hija así no se lo deseó nadie. Incluso el futuro de ella le cambió totalmente la vida. A causa de estos tipos que sí anduvieron de joda, porque se lo hicieron a varias chicas en la misma calle, que se ofrecieron a hacerte testigas, cuando si no te necesitamos, y los tipos se ven que siempre hacían lo mismo y les salía bien, hasta que tuvimos la mala suerte y los tocó a nosotros esto. Le pregunto a Verónica, también cambiaron los días, como dice el papá, los días para ustedes, porque ahora tenés que estar con asistencia permanente con tu hija, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Los cambio la vida, pero de un día para el otro, terrible. Nosotros, yo le hago, le tengo que hacer las curaciones a ellas, llevarla al hospital, que a veces vamos al hospital y a veces tres, cuatro veces en la semana, y son horas que tenés que ir y esperar que te atiendan. Y bueno, sí, la curación y dedicarle tiempo a ella, todo, porque ella ahora necesita ayuda, que hay un montón de cosas que ella todavía no se puede manejar sola y nosotros la tenemos que manejar, ayudarla. Así que sí, nos cambia la vida, la verdad que de un día para el otro. Terrible. Muchas gracias. Bueno, Lagarto, está allí entonces el testimonio de la víctima. Junto a ella estaban otras tres amigas, víctimas también de todo esto. Y ni hablar que la familia está atravesando un proceso muy difícil, de muchos cambios, como lo señalaron. Por lo tanto, ellos también son víctimas de todo esto que ocurrió con esta situación grave que sufrió Milagros el pasado 16 de diciembre. Gracias, Andy. Un saludo grande para Milagros.